El terremoto de México de 1985 fue un sismo ocurrido a las 7 de la mañana del jueves 19 de septiembre. Alcanzó una magnitud de 8.1 grados en la escalada Richter. El epicentro se localizó en el Pacífico Mexicano, cercano a la desembocadura del río Balsas en la costa del estado de Michoacán y a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo tuvo una duración aproximada de poco más de dos minutos y afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular el Distrito Federal, en donde se percibió a las 7.19 hora local. Ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita de dicho país y su capital, superando en intensidad y daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la Ciudad de México. Cabe destacar que la réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre de 1985 también tuvo gran repercusión para la capital. Según las estadísticas, este terremoto produjo la muerte de más de 10.000 personas.